Hola Ahí está el movimiento, ya apura esta fuerza Bien explicado Pasamos, no voy a la raja de casa Vamos, aquí no hay Ya lo trae a su lado Hola Hola Comidita, comidita 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 Ya lo trae, ya lo trae No lo acloquen Cero ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Quieres apoyar? ¡Vámonos! Marquına coletan ¡Vámonos! ¡Vamos! 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 ¿Comidita? Comidita! ¡Es todo, mijo! ¡Es todo! ¡Es todo! ¡Es todo, papá!